Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis, soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy vamos a analizar la voz de Lila Downs interpretando La Llorona. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, si quieres colaborar con el canal para que estas reacciones y análisis continúen adelante, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis sobre la voz de Lila. No la he escuchado nunca, pero sí conozco la canción La Llorona. Es curioso porque yo conozco La Llorona a través de Rosalía, cantante española que ha hecho una versión, pero va a ser la primera vez que la voy a escuchar por una intérprete mexicana, la primera vez. Así que no veo la hora de escucharla y analizar a ver qué tiene en la voz Lila Downs. Empezando porque no me imaginé jamás que me iba a encontrar con estos instrumentos. Pensé que iba a ser algo mucho más íntimo de una guitarra y un piano, ¿no? No creí jamás que iba a ser así. Muy bonito lo que estoy escuchando hasta el momento. Muy bonito lo que estoy escuchando. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Me encuentro con una voz que tampoco me la esperaba. Es una voz con un color bastante oscuro, bastante particular. Una voz diferente. Vamos a ver cómo sigue. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Juega mucho con lo que es la voz hablada y la voz cantada. Es parte de su interpretación. Es diferente, ¿eh? No me la esperaba así, ¿eh? Yo soy como el chile verde llorona, picante, perú sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, perú sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame el río. Juega mucho. Ya he descubierto por qué. Este color oscuro, ella puede ir modificándolo a medida que va cantando porque tiene muchos matices en su voz. Puede ir jugando con estos matices y oscurecer la voz bajando la laringe. Y ese es el truco. Llorona, 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 en vez de dejar llorona, llorona, una laringe neutra, digamos, una laringe estable, lo que hace es bajar para conseguir este llorona, ¿vale? Este sonido oscuro, mucho más redondo, mucho más oscuro. Ay, de mí llorona, 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 ll Puede tener tantos seguidores que la amen como detractores. Levanta pasión, o sea, te encanta o no te gusta para nada. Lo que se separa de la normalidad, digamos, ¿no? Lila juega muchísimo con su voz y tiene un alto poder interpretativo. Me gusta mucho, va jugando y va pintando la canción, va pintando una historia. Es un arreglo musical espectacular. Yo no sé quién ha hecho el arreglo de esta canción, pero hay una fusión allí maravillosa. Me encanta. Vale, vale, vale. Uy, es que están pasando tantas cosas por allí. Estoy enamorada de los instrumentos. Me estoy dejando llevar mucho por la música porque encuentro algo que me resulta muy familiar, muy familiar, que es el ritmo de samba del folclore argentino. Y allí está presente en el bombo. Inclusive he llegado a escuchar hasta un acordeón de fondo y siento como que hay una fusión interesantísima con nuestra música también, ¿no? Con la música argentina de alguna manera. No sé si estoy en lo cierto o no, pero me resulta muy, muy, muy familiar todo esto. Hablando de lila, ha pasado ya a la quinta octava en voz de cabeza. Aquí me ha llegado a un fa sostenido mi. Fa sostenido mi. Son las dos últimas notas que ha hecho. Podría ser una mezzo soprano perfectamente. Perfectamente. Son las dos últimas notas que ha hecho. madre del amor hermoso lo que acaba de hacer a ver, para que se hagan una idea para hacer estos estacatos esta técnica se llama estacato y tiene un trabajo de costillas un trabajo de esternón un trabajo de respiración espectacular y para hacer esto con tanta precisión en notas tan cortas siguiendo a los instrumentos es como si estuviera simulando el sonido de un instrumento de viento que perfectamente podría ser una flauta o una quena un instrumento andino perfectamente podría llegar a ser por esta fusión está al final de la quinta octava pero se está metiendo ya en lo que podría ser un whistle tone en la sexta octava muy bueno otra de las cosas también que encuentro en Lila que por momentos o sea, su cierre cordal cuando ella quiere su cierre cordal es muy bueno lo acaba de demostrar ahora con esta voz de cabeza perfectamente limpia y perfectamente pura es una voz de cabeza pura ¿por qué? porque están las cuerdas cerradas para emitir este sonido cuando ella hace una breathy voice cuando ella hace en algunos momentos que parece como que la voz se le cortara está utilizando mucho aire para emitir el sonido yo creo que ella tiene que tener algún tipo de formación de técnica vocal algún tipo de formación en algún momento porque lo que hace es muy bueno de verdad o sea, es saber manejar es saber manejar tener el control de tu aparato fonador lo está haciendo Lila Downs ahora mismo salió del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi salió del templo un día llorona Cuando al pasar Yo te vi ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay como una especie? ¡Ay, Dios mío, el amor hermoso! Me están matando, ¿eh? Hay un acordeón haciendo como perfectamente Lo que puede hacer un tango detrás Y está el bombo haciendo una samba Samba argentina, ¿eh? Folclore argentino, no samba brasil Me están matando, pero me están matando Esto es maravilloso Hermoso Wipil llevabas Llorona Que la Virgen te creí Hermoso Wipil llevabas Llorona Que la Virgen Te creí Fijaros ahora este falsete La Virgen Aquí hay aire Este no es completo Aquí hay lo que yo le llamo tieso Esa voz aireada Y lo termina como una voz llorada Te creí ¿Vale? Son formas de interpretar Lo que está haciendo es eso justamente Pintando la canción de colores Y es fantástica ¡Ay de mí, ay de mí llorona Llorona, llorona de azul celeste ¡Ay de mí, ay de mí llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cuesta, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste a llorona No dejaré de quererte. Buen manejo de laringe, hace y deshace como quiere. Tiene un vibrato que tiene una particularidad también, que es que ella puede manejar el vibrato de acuerdo al tiempo de la canción, como le apetezca. O sea, lo puede hacer más bien caprino, como este último que lo ha hecho quererte. O lo puede hacer más lento. Eso es ya cuando tienes una destreza, un buen manejo, ella es capaz de controlar todas esas cualidades vocales que tiene. ¿Qué me estás contando? Madre del amor hermoso. Ya llegó al whistle tone, ya estamos en la sexta octava, y esto es una voz de silbido, y es un re-6. Terminó con un si-5. Pero chiquillo, ¿pero qué coméis? ¿Pero qué coméis? Por favor, madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, pero qué barbaridad. Ay, perdón, pero qué barbaridad. Es completamente diferente a cualquier cosa que yo podría haber imaginado que iba a hacer en la canción. Es maravilloso todo. Es maravilloso el arreglo musical. Es una obra maestra lo que han hecho aquí. Esta fusión es perfecta. Le queda perfecta a la canción. Y ella es una gran intérprete. Que pueda levantar ampollas, porque es diferente. Todo lo que es diferente levanta ampollas. Aquí y en la China. Esto es así. A mí me parece genial el trabajo que hace. Me parece genial. Me parece de una complicación tremenda. Tiene un gran rango vocal. En riguroso directo. Amigos, chicos, me ha encantado poder escuchar y conocer a Lila Downs. Si quieren más de ella, me lo dejan aquí en los comentarios, que yo siempre estoy atenta a vuestras peticiones. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que yo pueda continuar adelante. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Gracias. 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 Gracias.